Bueno, buenos días. Ante todo, agradecer que hoy estén un poquito temprano y que terminemos también tempranito, ¿verdad? Para no robarles mucho tiempo de su almuerzo. El día de hoy vamos a hablar de bases de datos. Va a ser algo muy superficial. Luego les cuento un poco ¿por qué? Porque esto es una cuestión que realmente da para mucho tiempo, más que una asignatura de hecho. Ya les contaré un poquito más. Pero realmente es algo muy importante porque hoy en día las bases de datos son las protagonistas máximas en cuanto al almacenamiento de datos. Mucho más que cualquier otra tecnología, aunque las hay otras, ¿verdad? Vamos a hacer una primera parte de la clase que va a ser un poquito teórica, casi filosófica sobre cómo funcionan los datos, cómo puede ir transformándose los datos en información primero y luego conocimiento para que finalmente sirvan para algo, ¿verdad? Y vamos a concluir la segunda mitad de la clase que va a ser totalmente práctica y que tiene como propósito de hecho pues que realizar un poco lo que les estoy pidiendo en la última parte de la tarea número 2. ¿Ok? Pueden ver en el Moodle que hay publicado un acceso a un gestor de base de datos, el gestor de base de datos más utilizado hoy en día que es MySQL o MariaDB. Luego les explico la diferencia entre los dos, que es mínima. Y que lo que van a tener que hacer allí pues es crear un par de tablas que estén relacionadas entre sí y que puedan hacer algún tipo de práctica con ellas. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a hacer aquí en clase, un ejemplo de qué es lo que tienen que hacer ustedes y luego si acaso pues podemos resolver alguna duda respecto a la tarea. También comentarles que, bueno, en el foro de la semana pasada, ¿verdad? Ha habido un par de consultas. Una, me preguntaban sobre compatibilidad porque tenían problema a la hora de abrir el archivo que yo les había subido. Y sí, realmente, lamentablemente todavía no hay 100% de compatibilidad sobre todo con versiones antiguas de Office. Las nuevas ya no tienen ningún problema y uno puede utilizar en LibreOffice los documentos de Office y en Office los documentos de LibreOffice de manera casi idéntica, ¿verdad? Esto es una maravilla porque hace 10 años era bien terrible esa situación, ¿verdad? Habrías un documento de Word con LibreOffice y se desconchababa todo. Ahora ya no, afortunadamente son muy compatibles. Pero todavía sigue habiendo problemas con las versiones pretéritas de Office y en ese caso la recomendación definitivamente es no actualizar a Office porque eso cuesta plata o te toca ir a buscar a alguien que te lo pase así pirateado, ¿verdad? Que no es algo que yo recomiendo en absoluto. Lo mejor es tener una herramienta libre gratuita que no te dé problemas. Y el Office viejito por cualquier cosa, ¿sí? Para tener siempre la posibilidad de abrir documentos que nativamente fueron creados en Office y que no te dé problemas a la hora de que se desconfigure el documento, básicamente. Esa era la primera pregunta. Y luego también Angolette me hacía una serie de consultas de cosas que son un poquito sofisticadas, pero que se pueden hacer con hojas de cálculo, de búsqueda en textos y extracción de datos a partir de los textos. Eso se hace con algo que se llama expresiones regulares. Es una maravilla las expresiones regulares, pero son difíciles de entender. ¿Ok? Eso lo comentaba yo a Angolette en el foro. No es precisamente la función más, digamos, comprensible de la informática, pero son súper poderosas. Y también otra función de las hojas de cálculo que no les expliqué, pero que sirve, de hecho, para hacer relaciones entre los datos. ¿Ok? Que son las funciones de búsqueda. Buscar V en vertical, buscar H en horizontal. Le compartí en ese post de Angolette un ejemplo de las dos cosas, de expresiones regulares y de buscar V. Les recomiendo, si les interesa, ¿verdad? Que vean en el post del foro ese ejemplo, por si quieren ver cómo se resuelve lo que ya me planteaba, que la verdad es que son funciones bastante comunes. No da mucho tiempo en la clase como para explicarlas, pero la verdad es que le agradezco mucho que me diera al pie para compartirles a ustedes esas funciones de las hojas de cálculo que eventualmente pueden ser útiles para ustedes en el futuro. Bueno, dicho eso, que es preámbulo, vamos a lo que vamos. Realmente, tenemos que pensar un poco qué es lo que pretendemos con todo lo que vamos guardando cuando utilizamos sistemas informáticos y sobre todo en el mundo de la salud. Porque lo que pretendemos no es guardar datos por deporte, lo que necesitamos es tomar decisiones de cara a nuestros pacientes o a la población a la que se debe un saludurista, obviamente. Entonces, necesitamos convertir esa masa de datos que empezamos a recabar con diferentes herramientas en acciones. Y para que esos dos extremos se conecten, siempre se realiza un proceso, como les digo, es un poquito filosófico el asunto, teórico, abstracto, pero es real, eso siempre sucede. Solamente que nunca nos hemos sentado quizá eventualmente a pensar cómo es que funciona esa transformación. Los datos per se no sirven para nada, para absolutamente nada. Podemos gastarnos, y eso es algo que yo siempre les voy a intentar enfatizar, que ustedes, ojalá, bueno, de hecho tenemos aquí personas que de hecho ya tienen cierto nivel jerárquico, ¿verdad?, en los establecimientos sanitarios. Y tienen que tomar decisiones de que invierten el dinero. Entonces, ustedes pueden gastarse, qué sé yo, una millonada, si les da la gana, en un sistema informático que guarde datos, y guarde datos, y guarde datos, y al final nadie toma una decisión en base a esos datos. Entonces, ¿de qué sirve? Acaban de dilapidar el dinero, y gastar dinero en tecnología es facilísimo, ustedes lo saben. Entonces, por favor, nunca pierdan de vista que cuando se invierte en un sistema informático que va a recaudar datos, luego tienen que pensar en cómo va a transmitirse todos esos datos, cómo van a irse transformando, para que al final te sirvan. Entonces, ¿sí? Tienen que servir para tomar decisiones, para actuar respecto al propósito para el cual se invirtió en el sistema. Y en ese sentido, pues hay que pensar bien en todas estas fases que yo les voy a explicar ahorita. Les he compartido un artículo canónico, súper citado de estos típicos artículos de bibliografía que todo el mundo cita, pero que realmente es buenísimo. Y yo se lo recomiendo que lo tengan ahí a la mano, porque igual, cuando ustedes tengan que sustentar, a lo mejor en sus trabajos, que están haciendo algún tipo de análisis, o que van a hacer algún análisis, que van a obtener datos a partir de una encuesta, por ejemplo. Y que van a transformarlos y que para poder dar algún tipo de recomendación, esto es como base teórica fundamental de cómo se aplica la transformación de los datos en conocimiento para tomar acciones. ¿Ok? O sea, prácticamente es cita obligatoria en cualquier trabajo que vaya a utilizar datos de partida y que vaya a producir acciones relacionadas. Entonces, es el Working Outlet de Davenport y Proxac de 1999. Vamos a ver cómo es esta transformación. ¿Ok? Todo eso procede de ese artículo. Por favor, si hay alguna cosa que queda medio revesada, no duden en interrumpirme, ¿verdad? Lo primero es pensar qué es un dato. Y esto es así como, ¿pero por qué? ¿Qué es un dato? Así, la pregunta más trascendental. Matemáticamente hablando, es un conjunto de valores. Pueden ser números, pueden ser letras. Como les pongo ahí en ejemplos, ¿verdad? Si estamos hablando de nuestra información, en nuestro ámbito, el código CIE10. Siempre tiene tus, como ustedes a la hora de CIE10, CIE11 ahorita, ¿verdad? Vas a tener enfermedades, un listado y vas a intentar no utilizar toda la descripción, que de hecho puede tener hasta estar en diferentes idiomas. Sino que vas a representarlos con un código. Entonces, ese código, ese identificador, es un dato. Así, secas. Coordinadas, cualquier cosa que yo pueda representar sobre la realidad. Ahora, como tal, así los datos no sirven para nada. Lo que les decía anteriormente. Yo puedo almacenar masas de datos y son inútiles. Es importante almacenarlos, porque si no, no puedo hacer absolutamente nada después. Pero como tales, exclusivamente ellos no sirven para nada. No tienen utilidad, no tienen contexto, no tienen propósito, no tienen nada. Y sí es importante pensar, en cualquier caso, que los datos, a pesar de ser un concepto abstracto, luego, ya en la práctica, sí son reales. Son energía eléctrica. O campos magnéticos. O cambios físicos en algún medio. Por ejemplo, un CD, un DVD. Que no es más que un disco de plástico con pequeñas hendiduras. Que un lector es capaz de traducir en ceros y unos. O sea, los datos en realidad sí existen. Aunque sea un concepto abstracto, luego, cuando estamos representando la realidad en datos, acaban siendo un soporte físico. Entonces, es muy importante... Bueno, también los datos pueden estar en las mentes de las personas. ¿Ok? O sea, no es solamente una cuestión que uno almacena ahí, sino que también están en redes neurales, biológicas o artificiales. Porque aquí la inteligencia artificial ya entra a jugar bastante. Es muy importante que cuando comenzamos con una discusión de los datos, siempre se plantee cómo vamos a acceder a esos datos. Número uno. Cómo los vamos a preservar. Y también, de alguna manera, la responsabilidad de custodia, la normativa que aplica a esos datos como tales. Siempre porque, o sea, si estuviéramos jugando en otro ámbito, pues no habría ningún problema. Esto no sería ninguna preocupación. Pero en este caso, la salud pública, los datos que están relacionados en la salud pública, sí tienen una importancia muy grande. Desde el punto de vista de la privacidad, que tienen a las que están sometidos muchos de esos datos, que son nuestra fuente de trabajo, ¿verdad? Y que no podemos perder, no se pueden alterar, que de alguna manera tienen que tener una protección absoluta para evitar su fuga o su publicación. Entonces, por favor, aunque estemos hablando de datos a nivel teórico, sí, cuando ustedes se planteen tener un sistema informático con información, con datos que son de salud, definitivamente hay que pensar muy bien dónde están guardados, qué normativa aplica, etcétera. Esto lo hablamos también cuando estuvimos hablando de nube, ¿verdad? Sobre todo por el hecho de que los datos, cuando están en una nube, uno no sabe dónde están o no están en El Salvador. Y entonces puede haber algún tipo de problema técnico-jurídico. Si alguien dice, bueno, ¿a qué normativa están sujetos esos datos? ¿A la de Estados Unidos porque está en un data center en Ohio o la de El Salvador porque soy yo el propietario? Es un todo un dilema, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar en esto. El siguiente, de los datos como tales, como les decía, no sirven para nada. Ahora tenemos que hacer algo con ellos, ¿verdad? Hay que convertirlos. ¿En qué? La información es exactamente igual que como la típica definición de un mensaje, ¿ok? Los datos tienen que de alguna manera ser transferidos para tener utilidad, ¿ok? Que yo los tenga guardados en un disco duro, pues ahí pueden quedarse toda la vida entera hasta que me muera. La idea es que yo de alguna manera haga algo con ellos, ¿ok? Yo les tengo que añadir significado. Y ese significado no solamente debe ser útil para mí. Yo necesito que esa información, esos datos que convertir en información agregándole significado, realmente cambie la situación, la forma de ver la vida o de las decisiones que eventualmente va a tomar otra persona o otras personas. Es esa persona que recibe los datos la que de hecho va a decir si eso que yo le estoy dando es información o no. Imagínense, yo estoy aquí hablando, ¿verdad? Si yo no soy capaz de hacerme entender, ustedes lo único que están recibiendo es ruido. Hablada de paja. Literal. Yo tengo que hacer o expresarme de tal manera que lo que yo les estoy contando pues tenga alguna relevancia para ustedes, en primer lugar. Y que no les hablen chino. Segundo. En ese caso, si yo logro adornar las palabras de tal manera que si el mensaje sea comprensible y que a ustedes les interese, entonces les estoy aportando a ustedes información. Si no, ruido totalmente. Igual, por ejemplo, si yo creo tablas, por ejemplo, agarro una tabla con personas, con nombres ahí. Yo digo que son personas porque tienen nombres. Y otra tabla con descripciones de enfermedades y les doy las dos tablas, ustedes van a decir, sí, hay dos tablas. Una de personas, otra de enfermedades y que no sé de qué va la cosa. Entonces, es importante que esos datos estén de alguna manera rodeados de contexto para que puedan convertirse en información. ¿Cómo se convierte un dato en información? Hay cinco maneras de hacerlo. Les voy a contar cuáles son esas cinco maneras. Las llaman las 5C porque empiezan las palabras con C. Igual también después convirtiéndolas en conocimiento. En primer lugar, contextualizando. ¿Cuál es el propósito de esos datos? ¿Qué son realmente esos datos que yo acabo de registrar? Les voy a poner un ejemplo, porque estas cosas la verdad es que se entienden mucho mejor con un ejemplo. Lo que les contaba antes de las tablas. Tengo una tabla con nombres. Un montón de nombres ahí, uno detrás de otro. Un montón, una tabla con descripciones de enfermedades. Y yo se las doy. ¿Qué es eso? No es nada. Ahora, si yo agarro las tablas y les pongo un encabezado. Y aquí pongo nombre de persona. Denominación de enfermedad. La cosa cambia por completo porque ya le estoy diciendo a la persona qué es lo que le estoy dando. Y si estamos en un contexto, por ejemplo, hospitalario, inmediatamente cualquier ser humano va a decir, lo que usted quiere es intentar asociar la persona con la enfermedad o las enfermedades que eventualmente ha padecido. Eso ya se convierte en información. Tablas de datos sin sentido aparente, contextualizando en el lugar, en el momento o en el contenido, se convierten en información. En este caso, agregándoles un encabezado. Eso es contextualizar. La segunda posibilidad es categorizar los datos. Imagínense el mismo ejemplo de pacientes. Yo no pongo encabezado, solo pongo nombre y 35,7, 38,5 y así. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Ahora, si yo le pongo que son grados centígrados, entonces yo ya puedo decir, pues entonces lo que me están dando es la temperatura. Del paciente. ¿Ok? Entonces, poniéndoles la unidad de medida. Simplemente, a unos números, yo ya puedo saber de qué me están hablando. Si solo me dan el número pelado y mondado, no voy a saber de qué es. ¿Ok? Entonces, otra manera que yo tengo de convertir datos en informaciones, categorizándolos, agregándoles unidades de medida. Por supuesto, por defecto, ¿verdad? Yo puedo hacer cálculos. Tanto cuantitativos como cualitativos. O sea, si yo estoy sumando, restando, agregando, buscando los máximos, los mínimos, los promedios, estoy convirtiendo un montón de datos, una masa de datos en informe en datos que realmente pueden servirme para tomar esa decisión, ¿verdad? Al final de cuentas. La cuarta, corrigiendo. Es bastante... Aquí, digamos que cuando... Si pensamos en masas de datos muy grandes, es difícil que yo pueda traducir esos datos en información simplemente quitando a lo mejor filas vacías, por ejemplo, o valores que son nulos o incoherentes y que después de hacer ese proceso yo pueda decir, ah, si esto significa algo. Pero podemos poner otro ejemplo de cómo datos que eventualmente no tienen mucho sentido acaban siendo información. A mí siempre me resulta muy increíble, sinceramente. Cómo en una ultrasonografía, por ejemplo, que se ve eventualmente muy difusa, ¿verdad? Por ratos no se ve absolutamente nada, pero al final alguien experto acaba diciendo, mira, aquí estoy viendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Incluso una ultrasonografía de una embarazada, ¿no? Y acaban diciéndote, bueno, pues va a ser un niño o una niña. Ah, cómo se convirtieron ese montón de datos que estoy viendo en una pantalla que eventualmente no se ve absolutamente nada en el sexo de un embrión. Eso es convertir datos que eventualmente son ruido y los corrijo gracias al entrenamiento que tienen las personas capacitadas para poder interpretar una ultra en información verdaderamente valiosa para el paciente, ¿ok? Y la última manera es condensando los datos. Es decir, cuando yo... Pongamos otro ejemplo también. Imagínense que ustedes están en el ministerio y de repente le dan a todos los directores de los establecimientos del primer nivel de atención una hoja de cálculo y les dicen, vaya, ustedes tienen que registrar acá por el nombre de la enfermedad la cantidad de personas que en este último mes han tenido esa enfermedad. Todos los directores y directoras de las unidades de salud van a hacer lo que usted les mandó porque para eso es usted el responsable de vigilancia sanitaria del ministerio. Entonces llegan cada mes y te devuelven las hojas de cálculo. Y vas vos y ¡pum! Y lo metes todo en una sola hoja de cálculo. Copies, pegas. Y haces una hoja de cálculo tremendamente grande y cada enfermedad con su número, frecuencia de la incidencia que ha tenido esa enfermedad. Y simplemente las consolidas en una hoja de cálculo. ¿Y ahí? ¿Se ha convertido eso en información? Absolutamente no. Porque si tú le compartes esa hoja de cálculo así pelada solo con la consolidación de los datos realmente no estás diciendo nada. Dices, tú solo ves que hay enfermedad dengue clásico 10. Luego después de otras 18 filas aparece otra vez dengue clásico 5 y no sabes ni de dónde vino. Ahora, si tú de repente agregas esa información y dices no, 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 yo creo que me sumes cada vez que aparezca una enfermedad que me sumes todos los valores que vienen de esa enfermedad. Ah, pues entonces ya tengo la incidencia a nivel nacional. Eso es condensar datos. ¿Ok? Cuando uno está haciendo agregaciones en general. Un resumen de los datos que de alguna manera apunta, ¿verdad? A elementos con los cuales yo puedo ya tomar decisiones. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo se transforman datos en información? ¿No? ¿Todo bien? Cualquier cosa levanten la mano, ¿verdad? O abran el micrófono. Todo bien en el momento. Chévere. Ahora, tener un montón de información no está muy bien. No es mejor que tener un montón de datos, indudablemente. Pero al final de cuentas lo que yo quiero es tener conocimiento. Y sobre todo, actuar a partir de ese conocimiento. ¿Ok? De nuevo, si estuviéramos en otro ámbito quizá esto no sería tan importante, pero en nuestro ámbito definitivamente la salud pública esto es crítico. ¿Ok? Hay que producir conocimiento y hay que actuar a partir de él. ¿Qué es conocimiento? Bueno, formalmente, ahí les pongo, mezcla de experiencia, de valores, de información y de saber hacer. necesariamente yo tengo que producir algo al respecto. ¿Ok? Y debo, esa experiencia la tengo que consolidar de alguna forma. Vamos a ver qué tipos hay. Obviamente que esto en general es una capacidad atribuible principalmente al ser humano. Aunque hay algunos otros animales que también son capaces de aprender y de transmitir ese conocimiento a las siguientes generaciones. Muchísimo más básico que el que nosotros logramos. También cabe decir que, bueno, en estos momentos la inteligencia artificial que por ratos da miedito, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar el asunto. También es capaz de acumular conocimiento. ¿Cómo? A través del mismo proceso que realizan los seres humanos. Entrenamiento. Prueba y error. Hasta que finalmente se consigue imitar las mismas redes neurales que pueden tener los seres humanos pero a partir de neuronas biológicas con fórmulas matemáticas que simulan la neurología. ¿Ok? Exactamente igual. Exactamente igual. Y acabas teniendo cosas verdaderamente sofisticadas como la posibilidad de, por ejemplo, de la conducción autónoma. Increíble, ¿verdad? Que un carro se pueda desplazar de un lado a otro y llevarme a través del tráfico por un montón de calles diferentes incluso hasta mal señalizadas sin ningún problema. Claro, esa inteligencia artificial tiene conocimiento sobre ese ámbito específico, ¿verdad? Todavía, afortunadamente, no ha llegado la inteligencia artificial fuerte si se denomina que realmente da pánico porque nosotros no estaríamos al mismo nivel. Es decir, cuando una inteligencia artificial va a poder aprender de cualquier cosa exactamente igual que nosotros que podemos aprender de lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. ¿Sí? Ese momento definitivamente puede cambiar totalmente la historia de la humanidad, por supuesto, y no estamos tan lejos. Pero volviendo a nuestro tema, nosotros transformamos en nuestras mentes esa información y hacemos algo con ellos. ¿Qué hacemos? Bueno, en nuestro ámbito definitivamente también lo normal es publicar. Publicamos en revistas especializadas, científicas, publicamos informes en páginas web, ¿verdad? Hacemos comunicados a la población sobre la situación de salud, para que tomen acción, se preocupen, cambien sus hábitos. Normalmente también esos documentos se almacenan también en bases de datos así como tales, ¿verdad? Igual también es muy importante que muchas veces nosotros transformamos ese conocimiento en procedimientos. Los procedimientos de hecho más relevantes en nuestro medio son las guías clínicas. ¿Qué hacer cuando se presenta un paciente con esto, 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 esto? ¿Cómo se generó esa guía clínica? Híjole, se sentaron tres, cuatro, una cantidad de especialistas en particular, revisaron bibliografía, últimas publicaciones, lo que sea, y definen que la mejor manera de actuar en determinada situación, con determinada patología, es de esta manera. ¿Para qué? Pues para que la gente no ande inventando el agua tibia y sobre todo para que se trate al paciente de la mejor manera posible y de la manera más efectiva posible para manejar su situación. Eso es un proceso. Por supuesto, podemos hablar de procesos de otros tipos, pero desde luego en el ámbito de la salud, digamos, el máximo exponente son las guías clínicas, igual las prácticas. Y también, por supuesto, las normas. De hecho, en normas podemos hablar de todo tipo de niveles, de normas, desde la Constitución de la República para abajo. Así que, eso por supuesto es conocimiento. Al final de cuentas, todos y todas estamos aplicando legislación, reglamentación, todo el rato. Estamos en nuestros, digamos, no vivimos en la anarquía. Sino que vivimos en estados de derecho. Así se llama. Si estamos en un estado de derecho, entonces estamos sujetos a una estructura jerárquica de leyes y sus reglamentos y de los reglamentos las normativas y de las normativas los, digamos, los lineamientos, así, digamos, de manera jerárquica. Y todo eso es conocimiento puro. Puro, puro, ¿ok? ¿Y por qué se tomó la decisión de hacer una ley así? Bueno, se supone que obviamente los legisladores, las legisladoras tienen que partir de la información que les suministran sobre la realidad del país para llegar a una ley. Luego vemos que en el fondo al final la política se comporta de maneras extrañas, por decirlo de manera diplomática, pero en principio cuando cuando en una asamblea legislativa se legisla se hace a partir de lo que necesita el país y lo que necesita el país expresa la información que se ha obtenido y que se analiza. En el caso de lo que es la creación de conocimiento aplican en vez de 5 Cs, 4 Cs. ¿Ok? Que a veces es como adictivo en los seres humanos. Siempre estamos comparándonos con los demás. Pero realmente eso produce un montón de información. ¿En qué se parece la situación del año pasado a la del presente? De hecho, lamentablemente mañana y pasado El Salvador va a tener que enfrentar una situación gravísima que yo realmente no sé hasta qué punto están preparándose para ello. con la llegada de la tormenta tropical Julia. ¿Está alguien analizando realmente a través de la trayectoria que tiene este fenómeno natural cómo pasaron las anteriores depresiones tropicales, tormentas tropicales en El Salvador y cómo impactaron sobre todo en la gente más humilde en la que vive en zonas más vulnerables? ¿Qué situación de salud va a generar esto la semana que viene? ¿Puedo hacer una comparación entre lo que pasó anteriormente y lo que eventualmente pueda pasar y tomar alguna decisión al respecto? ¿Cabría suponer que sí? Entonces, estoy comparando, estoy produciendo conocimiento a partir de esa comparación. Otra, siempre con el mismo tema incluso, ¿verdad? La consecuencia. cuando yo tomo decisiones a partir de la información que tengo produzco impacto. Ese impacto, por supuesto, puede también contabilizarse. Si yo, a partir de lo que, de la tormenta tropical o de un terremoto o lo que sea, no hago nada, simplemente me quedo a la espera a ver qué sucede, qué impacto va a tener en el público, qué cantidad de recursos económicos, humanos, voy a necesitar invertir si no hago nada y dejo que suceda lo que tenga que suceder o si muevo a la gente y las meto a todas las personas que viven en zonas vulnerables en albergues. Ya, hoy, sábado, para que no pase nada y luego el lunes o el martes cuando ya pase todo el fenómeno, pues cada uno que se vuelva a su casa y eventualmente tengo que ver cómo reconstruyo algunos lugares que eventualmente han sido barridos por el viento y por la lluvia. En los deslizamientos. Esas son decisiones puras y esas consecuencias definitivamente van a producir conocimiento. Si el gobierno no hace nada y acaba habiendo un montón de gente muerta, obviamente que va a tener consecuencias para cada individuo y también para la sociedad en su generalidad, ¿verdad? Así que, bueno, ojalá que el gobierno no me diga, por supuesto. Otra, la tercera C, la conexión. Esta probablemente en mi opinión es la más importante o la que produce más conocimiento nuevo cuando yo relaciono cosas con otras y hago ese vínculo. Desde luego en el mundo científico, sobre todo en el mundo médico, muchas veces de aquí es donde se producen las mayores innovaciones, ¿verdad? De repente yo logro establecer el vínculo, la relación entre información que viene de determinada manera o para determinada cosa con otra y al actuar sobre las causas puedo de alguna manera contener o evitar las consecuencias. Eso lo hago conectando información una con otra. ¿Ok? Y por último y no menos importante también la conversación. De hecho, hablando un poco sobre todo por ejemplo cuando estábamos platicando ahora de las normas, de la jerarquía de normativas, tenemos una sociedad que se basa en la conversación absolutamente. Porque si estamos diciendo que nuestra sociedad funciona como un estado de derecho y que ese estado de derecho se regula a partir de normativa desde la constitución pasando por las leyes especiales, las leyes, los reglamentos, las normas, los lineamientos y demás, ¿cómo se produce todo eso? A pura conversación entre seres humanos y por supuesto la aplicación de intereses políticos, por supuesto, ¿verdad? Pero básicamente es conversación y acuerdos a partir de esas conversaciones. Ni más ni menos. ¿Ok? Entonces, esas son las cuatro maneras con las cuales yo puedo transformar la información en conocimiento y que ese conocimiento de alguna manera derive en la toma de acciones. Bueno, la verdad es que esto ha sido súper filosófico, ¿verdad? Que uno se puede poner a hablar y hablar sobre este tema, pero a nosotros obviamente lo que nos interesa es aterrizar esto en la práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de estas formas de almacenar los datos y intentar por lo menos llegar a producir información a partir de ellos con herramientas informáticas, que al final de cuentas es de lo que se trata la asignatura. ¿Ok? Entonces, comencemos por el principio, como les digo, los datos. Vamos a trabajar con archivos de texto plan, que son las herramientas más básicas, ustedes lo van a ver ahorita, ¿verdad? Para poder contener datos. Puede parecer que son demasiado humildes y que no se puede hacer nada con ellos, pero en realidad cuando ustedes están manejando una gran masa así de gigas de datos, los editores de texto plano son herramientas súper poderosas. ¿Ok? Ustedes no van a poder abrir un documento o una hoja de cálculo con 5 gigas de datos. No van a poder. Las hojas de cálculo no tienen esa capacidad. Pero en cambio sí pueden visualizar los datos con un editor de texto. ¿Ok? Entonces no se trata de despreciarlos así directamente. Ahora vamos a ver un poquito más características de ellos. La semana pasada vimos lo que podemos hacer con hojas de cálculo. Bueno, para nadie es un secreto que las hojas de cálculo hoy en día probablemente son las herramientas por antonomasia en nuestro trabajo día a día. Casi siempre acabamos haciendo una tabla o una gráfica con ellas. ¿Ok? A lo mejor nos complicamos más, nos complicamos menos, pero hay que reconocer que son protagonistas fundamentalmente del trabajo que se realiza. Pero tienen limitaciones y las vamos a ver ahora también. Luego vamos a ver también gestores de base de datos relacionales. Les voy a hablar más en detalle dentro de un par de diapositivas. pero hoy en día realmente toda la informática o la mayor parte de la informática se basa en este tipo de herramienta para almacenar los datos. Y hay otras bases de datos que poco a poco han ido ganando protagonismo que son bases de datos no relacionales. Luego les explico bien por qué unas se llaman relacionales y por qué otras no lo son y qué utilidad tiene que unas sean así y que otras no lo sean. Tampoco me voy a meter mucho en la parte más técnica porque no se trata de eso. Los archivos de texto. Los archivos de texto es el típico bloc de notas de Windows. Yo les he puesto en el Moodle si el bloc de notas es demasiado simple que lo es pueden descargar e instalarse otro que se llama Kate. Es una maravilla. Con eso se pueden hacer realmente virguerías sin dejar de ser un editor de texto plano. Pero los archivos de texto con los que trabajan este tipo de editores son cosas muy sencillas. Como vamos a ver ahora en un momentito. Son legibles. Claro, si yo abro con un editor de texto un documento de Office no voy a ver absolutamente nada. El texto que está contenido dentro de un documento de Office no es legible por un editor de texto plano porque los documentos de Office tienen una estructura y no solamente tienen esa estructura sino que además están comprimidos. Entonces los editores de texto plano no pueden descomprimir la información que está ahí. Lo que vamos a ver es un montón de letras, números y símbolos sin sentido alguno. Si yo guardo un archivo de texto plano son puras, puras letras, números, caracteres. ¿Ok? Y eventualmente son legibles o deben ser. ¿Problema que tiene? Súper inseguros. Pues cualquiera puede abrir ese documento. Bueno, no es un documento es un archivito. ¿Y yo voy a poder saber quién lo abrió? ¿No? Eso no va a guardar ningún tipo de registro de quién lo abre, quién lo leyó, quién lo cambió. Se cambia, se lee y nadie se da cuenta de nada. O sea que son súper inseguros. Son muy útiles, sí, 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 sí. Pero si yo necesito tener respaldo o seguimiento por cualquier auditoría de quién leyó, quién lo abrió, o quién lo cambió con un archivo de texto plano, no puedo. ¿Ok? Un archivo de texto plano simple. También obviamente pues uno puede meter un dedazo facilísimo, ¿verdad? Si te pones a copiar, pegar o directamente a escribir, te puedes confundir. Pues donde pusiste T1 1 pones T1 2 y seguís con la siguiente y ya adiós, le cambiaste el código a la persona que estabas escribiendo. ¿Ya? O sea que también en ese sentido carecen de todo tipo de medida de control de la calidad de la información, bueno, la información no de los datos que estás metiendo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, no son los instrumentos mejores cuando necesitamos tener control de calidad. ¿Ok? Otro punto relevante es el acceso concurrente. Si varias personas tienen que trabajar en los mismos datos con archivos de texto plano lo llevo crudo. Supongamos que de hecho el archivo lo podemos compartir en la red. ¿Ok? Entonces varias personas pueden abrirlo al mismo tiempo. Pues sí, pero cada quien al darle doble clic y abrirlo a través de la red lo que se hace es transmitir el archivo a la computadora de la persona que lo abre. Pero cada quien está viendo una copia que está en memoria RAM. O sea, no estás viendo el documento que está guardado remotamente. Estás viendo una copia temporal en tu computadora. Cuando guardas el archivo entonces vuelve a transmitirse de vuelta a la ubicación original. ¿Qué sucede si varias personas abren un archivo de texto plano al mismo tiempo y trabajan al mismo tiempo? Bueno, simple, que el último que llega gana. ¿Sí? Yo trabajo en el archivo, escribo no sé qué, no sé cuánto, lo guardo, pero justo al mismo tiempo hay otra persona X que cambió y todos los cambios que yo hice se perdieron porque el que llevó después le sobreescribió encima. concurrencia, nada, cero, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Existe la nube y en la nube ¿qué no hay en la nube hoy en día? Entonces, ahí les ven que tiene, la presentación tiene un enlacito ahí, ¿verdad? Ya lo ven cuando les comparte el PDF. Pruébenlo, está chivísimo. es un editor de texto plano con el cual uno puede trabajar en la nube y compartir ese archivo en la nube con otras personas. Yo lo uso mucho por ejemplo para tomar minutas de reuniones. Cuando uno está haciendo una reunión realmente no necesitas tener Word abierto ni nada así súper sofisticado, ¿verdad? Lo único que necesitas es ir guardando lo que se va hablando y los acuerdos que se toman, quienes participaron en la reunión y ya, ¿verdad? Chao. Eso es todo. Y lo ideal de hecho es que no sea solo una persona la que transcriba esos acuerdos y después lo mande la minuta para que la gente haga observaciones y entonces te la devuelven y entonces olvídate de eso porque entonces se pierde la concurrencia. Se pueden hacer minutas colectivas en la que todo el mundo abra la minuta y aporte lo que se está hablando y corrija de una vez queda ya la minuta observada y ya corregida todo listo con ese tipo de herramienta en la que uno puede estar escribiendo un archivo de texto plano con varias personas al mismo tiempo que pueden ver lo que otras personas están escribiendo. Eso obviamente también se puede hacer con Google Docs o con Office 365 pero si no necesitan algo muy sofisticado sino simplemente texto plano ese Etherpad que es un software que se llama Etherpad que lo publica RiseUp lo pueden utilizar para ese fin. Otro problema que tienen los archivos de texto plano es que no podemos relacionar datos de verdad. O sea yo puedo ver datos que tienen que se parecen unos con otros o que son iguales y entonces deducir yo como ser humano que los datos que estoy viendo en el archivo 1 son los mismos que en el archivo 2 y que hay una relación entre sí pero desde el punto de vista práctico eso no es así. De hecho ahora vamos a hacer un ejemplo y van a ver que obviamente no. y que bueno al final de cuentas si yo necesito producir información con los editores de texto no puedo hacer nada. Solo sirven para manejar datos no sirven para producir información. De acuerdo me llego hasta ahí. Entonces en resumen sirven muy bien para importar datos que vienen de otras herramientas para hacer depuración por ejemplo para buscar filas vacías para corregir redundancias etcétera y luego los puedo exportar no sirven para nada más. Pero son muy potentes porque pueden manejar en ese set como les decía anteriormente grandes cantidades de datos. La siguiente herramienta en orden de complejidad o de pretensiones son las hojas de cálculo. Todos ustedes saben manejarlas y si tenían alguna dificultad o alguna duda pues la semana pasada hicimos alguna practiquita con eso. Obviamente yo sigo pendiente si necesitan algún apoyo. No es nada difícil de manejar. Sí requieren un poquito de entrenamiento. No es una herramienta intuitiva per se. Cuando uno abre por primera vez Excel no van a dejar mentir. Uno ve la matriz ahí ve un montón de casillitas y uno se está diciendo ¿y qué hago con esta cosa? Pinchas en la primera celda y escribes un dato y luego pinches en otro y escribes otro pero por gusto que se te va a ocurrir utilizar el tirador para hacer incrementales o que vas a pensar directamente que se pueden hacer fórmulas o las tablas dinámicas que vimos. Eso no surge de manera intuitiva. ¿Ok? Eso es una cuestión que hay que entrenar y capacitarla. Pero difícil la verdad es que no es una vez que no tienen una capacitación unas dos tres horitas con ellas. El problema desde el punto de vista del manejo de los datos o del acceso que les comentaba anteriormente que hay que pensarlo es que son también inseguras. Sí hay algo que hacen que no que es diferente a los archivos de texto plano o a los editores de texto y es que sí guardan por lo menos la última persona que modificó los datos de la hoja de cálculo por ejemplo pero el problema es que ese dato ese metadato así se llama es facilísimo de alterar súper fácil de hecho también pasa con documentos tipo de Word ¿verdad? Que de repente esto es la verdad es que a mí me da mucho chiste pero ustedes ven por ejemplo cosas que se publican en PDF por parte de las instituciones públicas y uno va a las propiedades del PDF y ve nombres de personas que ya no son funcionarios públicos por ejemplo pero lo que pasa es que como se están reutilizando cosas que se hicieron anteriormente pues ahí aparece como autor del documento oficial fulanita o fulanito de tal ¿verdad? que de la gestión no sé qué y no la persona que realmente es la responsable de la información que se está publicando en ese instante ¿verdad? y es que el PDF obtiene el mismo metadato del editor de texto que se está utilizando para producir el PDF entonces uno puede tener ese tipo de situación ¿verdad? que el creador del documento no es realmente quien dice ser igual que es erróneo en ese sentido también uno lo puede cambiar y manipularlo y decir no, no, yo no jamás eso no lo hice nunca pero es facilísimo realmente una cosa que uno le da hasta miedillo ¿verdad? así que hay que tener mucho cuidado porque definitivamente los ojos de cálculo las herramientas de ofimática no dan ningún tipo de seguridad en ese sentido incluso las contraseñas que uno le puede poner a este tipo de herramientas ¿verdad? a las hojas de cálculo para que no se modifiquen y tal son hasta cierto punto craqueables ¿ok? no es que sea fácil 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 pero se puede hay maneras de violentar las herramientas no son digamos herramientas súper robustas en ese sentido y otra cosa que no puedo evitar es que igual que yo en un archivo de texto plano me puedo pasear en él simplemente escribiendo uno en lugar de dos pues con un archivo de hoja de cálculo igual 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 como vimos la semana pasada yo podría hacer alguna cosita ya un poquito más bonita con la funcionalidad de validación y decirle no, no, no usted no puede escribir aquí lo que le dé la gana tiene que seleccionar obligatoriamente de una lista de elementos que se va a construir a partir de los de las celdas que están en otra página en otra hoja y entonces evitar el error eso es fundamental o sea que las hojas de cálculo ya tienen algunos mecanismos que te permiten minimizar o eliminar hasta cierto punto la posibilidad de equivocarte o de meter el dedazo pero con todo aquello que no sea validable ni modo o sea yo estoy escribiendo por ejemplo el nombre de una persona y en lugar de Carlos con una S pongo Carlos con dos S ya chao ya no es Carlos Juan ya es Carlos Juan ok entonces desde el punto de vista de el control exhaustivo de la calidad de los datos las hojas de cálculo no son las herramientas adecuadas ok y en nuestro ámbito sobre todo eso es muy 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 importante siempre estamos escuchando es que la calidad del dato la calidad del dato claro porque al final vamos a tomar decisiones de salud pública con ellos si los datos no son confiables no tienen calidad ¿cómo voy a tomar una decisión al respecto? entonces uno tiene que utilizar herramientas adecuadas a mí me pone nerviosísimo cada vez que sé o me cuentan que están haciendo determinada campaña determinada digamos iniciativa en el marco de salud pública por parte del ministerio del seguro social y me dicen que todo lo están haciendo a partir de hojas de cálculo que están repartiendo de verdad así no se hacen las cosas yo entiendo que eso es lo más sencillo y de alguna manera te puedes brincar la dependencia de un equipo de informática que tenga que estar sobre ese proceso pero lo que vas a tener al final del camino van a ser problemas problemas y problemas o sea por intentar hacer las cosas rápido y pronto al final vas a tener situaciones con las cuales al final esa intención que eventualmente tenías para tomar decisiones va a ser verdaderamente dañada o alterada por no tener datos confiables por haber utilizado mal las herramientas o haber utilizado las herramientas incorrectas sobre ello que cosas tiene la vida sigamos con lo siguiente ¿qué pasó? chico bueno un segundito se me ha quedado aquí trabada la presentación presentación un toque mira bueno vamos chico vamos allá ok siguiente herramienta importante bases de datos las bases de datos tienen un problemita y es que si necesitan o sea si las hojas de cálculo necesitaban un entrenamiento de dos horas en base de datos para serles muy honesto en las carreras de computación o de informática estudiamos bases de datos en profundidad como ustedes pueden imaginar para nosotros es prácticamente dos o tres asignaturas dependiendo del pensum dedicadas exclusivamente a esto de las bases de datos se pueden imaginar con qué profundidad las necesitamos estudiar de hecho suelen ser de las asignaturas más yucas no son fáciles de pasarlas y suelen estar a la mitad de la carrera como en tercero más o menos o sea que realmente es una cantidad de cosas que uno tiene que aprender para poderlas manejar bien importante ahora lo más sencillo realmente lo puede hacer cualquiera esto que yo les estoy contando es para poder crear cosas verdaderamente grandes y crear sistemas a partir de bases de datos pero lo que es usar bases de datos ustedes las van a usar ahorita súper sencillo no es la gran onda obviamente les voy a enseñar lo más básico básico pero no es nada complicado solo es aprender un poquito de cómo funciona desde el punto de vista conceptual y eventualmente pues tener conocimiento del lenguaje con el cual uno puede consultar los datos así se llaman consultas ¿verdad? eso sí son muy seguras ya tienen previsto todos los mecanismos necesarios para llevar el control exhaustivo de quién entra qué hace y a posteriori poder hacer auditorías eso por descontado cuando uno utiliza una base de datos puede tener control verdaderamente granular de quién accede a qué información qué hizo si lo cambió si la vio etcétera ¿ok? eso queda completamente bitacorizado es más difícil cometer errores siempre y cuando la persona que diseña la base de datos establezca las políticas ¿verdad? o las características de la obtención de la información si yo le digo y lo vamos a desmostrar dentro de un momento este dato que va a entrar aquí es un número y a mí si me ocurre ponerle una letra la base de datos no me va a dejar meterlo literal no es como una hoja de cálculo donde yo en una celda le puedo poner A le puedo poner un 1 ¿ok? entonces las bases de datos en general son estrictas y depende de las reglas que yo le establezca a la información me las va a aceptar o no ahora tampoco pensemos en que o sea si se pueden hacer cosas verdaderamente sofisticadas ¿verdad? pero hay que cranearlas por ejemplo si yo tengo una base de datos en las cuales estoy haciendo introduciendo a personas y sus digamos diagnósticos y a las personas les estoy poniendo su sexo masculino femenino y yo digo yo sé que hay algunos diagnósticos que son solo para un sexo y otros diagnósticos que son para los dos entonces yo puedo establecer ese tipo de reglas en la base de datos pero me tengo que dedicar un buen rato a decir si alguien estaba poniendo embarazados masculinos supongamos que no son digamos hombres trans tengo que establecer ese tipo de reglas en la base de datos lo importante es que la herramienta me lo permite ok es factible aunque puede ser complejo y también yo puedo revertir errores eso es muy fácil también otra parte súper relevante todo el mundo puede estar trabajando al mismo tiempo por ejemplo el CMO el CMO es un sistema que todo el mundo conoce morbi-mortalidad que tiene el ministerio puede tener concurrentes de hecho hace mucho que no miro pero generalmente tiene concurrentes 400, 500 personas al mismo tiempo utilizando el mismo gestor de base de datos que ustedes van a usar para hacer la práctica MySQL el mismito ok puede soportar concurrencias claro está todo el mundo metiendo información al mismo tiempo y no solamente metiéndola también consultándola y si de repente están trabajando sobre el mismo dato bueno ahí sí obviamente que el último que llegue cambia el dato anterior pero tendría que estar trabajando sobre la misma persona por ejemplo el mismo registro de la misma persona ok pero en ese sentido la concurrencia se soporta absolutamente por completo en ese sentido son muy buenas aquí también cabe hacer la distinción de lo que son las estructuras cuando uno tiene datos normalmente no son así nomás y ya verdad sino que normalmente uno define bueno voy a tener tablas que es la base digamos el objeto principal de una base de datos y las tablas tienen una estructura van a tener una columna que va a ser de tipo tal con el identificador que va a tener un número va a tener otra columna que va a ser el nombre que es de tipo caracteres verdad para que puedan meter cualquier cosa uno tiene que definir esa estructura desde el principio en las bases de datos relacionales pero ahora se han puesto de moda las bases de datos no relacionales ¿qué quiere decir eso? ah pues que puedes cambiar la estructura cuando te dé la real gana simple y sencillamente ¿quiénes utilizan bases de datos no relacionales? las redes sociales fundamentalmente ¿ok? para que se hagan una idea en este momento hoy en día si consideramos que todos los datos del mundo ¿ok? están almacenados en una base de datos que así es en este momento aproximadamente el 60% de esa masa de datos de la humanidad está guardada en base de datos relacionales ¿ok? y el 40% está guardada en base de datos no relacionales eso ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años ¿ok? anteriormente era prácticamente todo en base de datos relacionales las no relacionales se han puesto muy de moda por las redes sociales porque las redes sociales tienen propósitos diversos y que van cambiando en el tiempo ¿sí? de hecho tristemente pues se han descubierto pastelazos bien grandes por ejemplo en Facebook vendiendo información de las personas en función de su afinidad política ¿y cómo calculan la afinidad política de alguien en función de los likes que le dan a los posts y ya entonces ahí ven y se puede hacer una deducción ¿sí? y de la información que eventualmente la persona comparte eso es súper fácil de investigar de analizar pero para que eso pueda ser factible para que ellos puedan vender la información pues obviamente ellos tienen que tener flexibilidad y las bases de datos relacionales son demasiado estrictas en ese sentido entonces ellos no en este momento quiero hacer cosas como eso ver afinidad política bueno pues le agrego una estructura una no estructura ¿verdad? sino le agrego datos sobre eso y ya y se lo agrego y el solito empieza a calcularlo entonces las bases de datos no relacionales pues se han puesto como les digo muy de moda pero digamos que el estándar de facto en general son las bases de datos relacionales y bueno también hay que considerar algo ¿verdad? que las bases de datos no son herramientas que tengan una capacidad como si tenían las hojas de cálculo con las hojas de cálculo yo no me tenía que quedar solo con la información yo podía en una hoja de cálculo generar una gráfica y anotar la gráfica con alguna decisión ¿verdad? entonces las hojas de cálculo tienen esa virtud que en general ya me permiten a mí trabajar y llegar a la última parte que es al conocimiento las bases de datos generalmente no ¿ok? son herramientas middleware que quiere decir que necesito algo más para hacer procesamiento y producir producir el conocimiento entonces son muy buenas para guardar los datos para procesarlos y demás pero no me permiten a mí generalmente explotarlos ¿ok? entonces si necesito guardar muchísimos datos a nivel masivo bases de datos necesito ¿voy a poderlo hacer solito? ¿solita? bueno depende depende hay que puede llegar un momento en el que usted diga no hasta aquí llegué yo con mi conocimiento yo soy salubrista ¿y por qué tengo que estar yo aquí aprendiendo a manejar MySQL? o sea ¿qué onda? mi trabajo es analizar los datos y saber que tengo que recomendarle a la población ya entonces bueno pues para eso estamos nosotros de nuestro trabajo pues o sea no nos lo quiten busquen apoyo informático y hay gente profesional que les puede asesorar sin ningún problema en ese sentido ¿ok? ahora vamos a pasar a la acción ¿vale? para no comernos mucho el tiempo vamos a hacer varias cosas lo primero vamos a crear unos archivos de texto vamos los tengo por aquí ya medio preparados con un editor de texto súper simple ¿ok? después de que tengamos esos archivos de texto CSV ahora les explico qué es eso de CSV o le voy a preguntar a ver quién sabe los vamos a importar en una hoja de cálculo para poder hacer algunas cosas adicionales ¿ok? vamos a relacionarlos entre sí a pura hoja de cálculo lo cual funciona regular y regular ¿ok? pero lo vamos a ver vamos a volver a exportarlos en formato CSV una vez que estén relacionados entre comillas relacionados los datos y vamos a crear una base de datos relacional de verdad a partir de esas tablas que generé originalmente con un archivo de texto plano ¿ok? en la base de datos sí vamos a establecer una relación de verdad ¿ok? los vamos a importar y vamos a trabajar con esos datos ¿ok? y vamos a efectuar algunas consultitas bien simples de inserción de borrado de actualización y de selección ¿ok? o sea para ver cómo puedo extraer los datos de la de lo que son los archivos que yo originalmente tenía si podemos si nos da tiempo yo creo que sí porque vamos bien vamos a exportar esas tablas a otros formatos para que vean cómo se ven desde otra desde otra perspectiva del formato ¿ok? ¿alguna duda? ¿alguna consulta por acá? ¿todo bien? ¿me he aburrido? vamos ya a la acción entonces ¿sí? procedamos vamos a salir la pantalla completa cierro por aquí muy bien comencemos yo tengo aquí en mi computadora ya los voy a enseñar directorio ¿verdad? aquí tengo algunos archivitos particularmente vamos a empezar a trabajar con estos estudiantes y lo voy a abrir con un editor de texto plan ¿ok? solo me dicen si están viendo bien si se ven si se ven si se miren y vamos a abrir también estas tareas de estudiantes tenemos estos dos archivos así como tales la verdad es que yo no no podría decir que significan mucho pero al rato lo que yo quiero hacer es establecer una relación entre la la tarea que va a realizar cada una de estas personas es lo típico ¿verdad? ahora si yo simplemente lo que hago es agarrar el nombre de la tarea y la copio y la pego voy a abrirle un poquito más lo que acabo de hacer es una tontería en primer lugar porque no sabría distinguir donde acaba el nombre de la persona y donde empieza la tarea o sea copiar y pegar es mi peor enemigo en este en este momento ¿verdad? necesito poder establecer algún tipo de separación entonces lo primero que a uno se le ocurre es decir no mira si vas a hacer eso pues chica ponlo en el nombre aunque sea una coma ¿no? y después de la coma pues ya le pegas el nombre de la tarea esto ya tiene otra pinta entonces yo ya sé que aquí acaba el nombre y aquí empieza la tarea pero el problema de trabajar con archivos de texto plano es que si yo le cambio esto telemedicina y dispositivos dispositivos médicos a distancia yo lo he cambiado en este archivo pero esto no ha cambiado automáticamente acá o sea que que Mónica realmente va a hacer su trabajo sobre telemedicina por más que yo dijera que también quería que me hablara de dispositivos entonces esa relación que en un momento establecí no perdura en el tiempo si estoy manejando las cosas con archivos de texto plano ¿ok? puedo decir bueno hagámoslo de otra manera ¿verdad? vamos a dejarlo originalmente no, no mira no voy a copiar y pegar el nombre el título de la tarea me voy a inventar ponerle un código ¿ok? la voy a llamar T1 y Mónica va a hacer la tarea T1 eso es lo que se llama un identificador subrogado ¿ok? así se llama subrogado y lo van a ver en la tarea eso significa y me invento el identificador porque no existe algo natural un identificador natural por ejemplo puede ser el DUI ¿ok? o si estamos hablando del CIE10 o el CIE11 el código el CIE10 o el CIE11 aunque el código en realidad se basa en una categorización ¿verdad? entonces no es tan 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 natural pero en este caso simplemente yo le voy a poner T de tarea y un número correlativo eso es un identificador subrogado entonces ¿qué es lo que estoy consiguiendo haciendo esto? bueno pues que Mónica va a hacer siempre la tarea 1 el T1 si yo cambio después aquí las cosas y le pongo más cosas no pasa nada porque yo siempre voy a poder establecer yo como ser humano que Mónica va a hacer la tarea T1 y que la tarea T1 es esta pero siempre necesito tener a la vista las dos cosas ¿ok? como puedo ver realmente trabajar con archivos de texto plano pues es absolutamente rudimentario por decirlo de manera bonita honestamente sirve para poco ¿ok? ahora como les decía yo anteriormente si tuviera 3 gigas de datos y necesito hacer búsquedas con un archivo de texto plano si puedo hacerlo en cambio no puedo abrir eso con una hoja de cálculo ¿ok? entonces en ese aspecto acuérdense ¿verdad? que las hojas de cálculo que al final de cuentas son digamos herramientas favoritas tienen ese tipo de limitaciones tanto en anchura o sea en cantidad de columnas que pueden soportar como en longitud ¿ok? no muchas veces lo más que aguantan son 16.000 filas 60 y pico mil filas pero 65.000 filas en el ámbito de la salud pública es una cosa mínima ¿ok? entonces muchas veces van a necesitar utilizar a bote pronto rápido no tengo la forma de crear una base a tor rápida pues ni modo abro el archivo exportenme el archivo en texto plano y lo abro con un buscador y ahí me me la juego ahora hablando un poco de la extensión csv ¿alguien había escuchado hablar de csv antes? me imagino que sí pero más vale preguntar ¿saben qué es esa extensión? no primera vez que la escuchan vaya pero si habían escuchado hablar por ejemplo de la extensión de excel ¿verdad? xlsx por ejemplo xls .doc los archivos en general tienen un nombre que acaba en un punto y después de ese punto vienen tres letritas generalmente aunque no es imprescindible pero generalmente las tienen y esas tres letritas sirven para identificar de qué tipo es el archivo ¿ok? aunque como les digo no es imprescindible porque los sistemas operativos más modernos saben de qué es el archivo no por la extensión sino por el contenido ¿ok? bueno pues la extensión csv no es más que un archivo cuyos valores están separados por comas csv significa en inglés porque todo esto viene obviamente del mundo inglés comas separated values ¿ok? entonces esto que yo he hecho aquí al ponerle csv lo que le estoy diciendo es que lo puedo abrir con un archivo un editor de texto plano pero lo que voy a tener aquí adentro van a ser cosas que están separadas por comas ¿ok? los archivos csv al ponerle esta extensión automáticamente el sistema operativo de hecho entiende ya ven que no que no ha puesto así como líneas de texto normales ¿verdad? el icono cambia incluso ya ven que viene como una tablita y una comita eso con windows es igual yo no uso windows yo uso linux pero es lo mismo exactamente igual ¿y qué quiere decir? bueno pues que si yo le hago doble click directamente los voy a cerrar no los voy a guardar voy a dejar este las tareas abiertas simplemente voy a deshacerlo todo voy a dejar como estaba si yo le hago doble click directamente el que me lo abre no es el el editor de texto plano me lo abre LibreOffice porque él sabe que lo que hay ahí es una tabla cuyos valores o columnas están separadas eventualmente por una coma ¿ok? pero eso es algo que decido yo vean lo que pasó cuando yo abrí el archivo esto igual funciona con Excel me dice vaya aquí hay varias cosas que son bien interesantes y que me interesa que ustedes comprendan o conozcan ¿qué codificación de caracteres tiene eso? cuando hablan de codificación de caracteres se refiere a las tildes las ñ esos caracteres que eventualmente no son del alfabeto inglés que es el que de alguna manera prima en el mundo de la informática antiguamente había muchos problemas con eso ¿ok? pero ahora yo les recomiendo que si en algún momento alguien ustedes ven algo con respecto al tema de codificación siempre elijan este que se llama Unicode que sirve para todo ¿en qué idioma? aquí puedo decirle mira importame desde la fila 1 línea 1 o más o menos y aquí viene la parte más relevante ¿cómo están separados los valores? claro yo en este archivo de estudiantes solo tenía nombres no había nada separado ¿ok? y por eso él me está mostrando aquí una previsualización de cómo va a importar quiere decir que va a crear solo un archivo con una sola columna en el que está el nombre completito ¿qué pasa si yo le elijo? aquí puedo poner uno o varios separadores y el espacio no está marcado si yo le pongo el espacio automáticamente él me va a separar todos los valores por espacios y me va a poner cada nombre apellido en una columna diferente ¿ok? pero eso es algo que decido yo y de hecho yo puedo ponerle separadores los que a mí me gusten si los datos vienen separados por porcentajes aquí le pongo un porcentaje y ya ¿sí? o incluso puedo ponerle letras específicas y él va a separar por letras por ejemplo si yo digo separarme por la R me hace un solo desastre pero él agarra y busca cada R y donde encuentra una R columna nueva ¿ok? eso es algo que yo decido a mi gusto también puedo decidir que si hay varios de esos separadores juntos los fusione ¿ok? si hay una coma y un punto y coma seguidos pues que sean como un separado solamente y así todo ¿ok? no me voy a entretener mucho más voy a abrir el documento así como está muy bien yo tengo la hoja de cálculo solo la voy a abrir por acá para que no me ocupe toda la pantalla primera hoja de cálculo de estudiantes y ahora voy a abrir los estudiantes y me presenta la misma historia ¿cómo lo quiere importar? pues bueno así está bien igual lo voy a hacer chiquito muy bien primer punto así como están las cosas realmente yo solo tengo y lo habíamos visto antes en la teoría ¿verdad? solo tengo datos pero no tengo contexto no sé qué es lo normal siempre va a ser que insertemos una fila la primera ¿verdad? y le pongamos qué es nombre y vamos a insertar la otra fila encima vamos a poner descripción la tarea ¿ok? igual que hicimos con los archivos de texto bueno ¿cómo puedo hacer yo la relación de la tarea que va a hacer Mónica que va a hacer Sugei que va a hacer Luis Andrés ¿cómo hago eso? solo copiando y pegando estaríamos exactamente igual de mal que con los archivos de texto plano ¿verdad? entonces lo ideal siempre va a ser que identifiquemos las cosas vamos a insertar una columna a la izquierda en ambos casos y vamos a crearles un identificador ¿ok? lo vamos a hacer más chiquito id id ok los identificadores de los estudiantes no me voy a complicar la vida le voy a poner un número y como estoy trabajando en una hoja de cálculo y tengo un tirador simplemente lo voy a arrastrar y ya ya tengo el identificador de cada uno ¿verdad? cero complicaciones y en el caso del identificador de la tarea habíamos dicho que le íbamos a poner una t ok t1 por suerte las hojas de cálculo son muy inteligentes y si yo pongo identificadores que tengan letras pero caqueaban en números él también entiende que si yo lo arrastro va a respetar la misma letra y simplemente va a incrementar el número maravilloso me ahorré un montón de digital ¿verdad? ahora yo puedo hacer lo que estaba haciendo con los archivos de hojas de texto le pongo t1 t1 y aquí viene otra de las cosas buenísimas que tienen las hojas de cálculo él puede interpretar que yo quiero repetir esto cada dos y él me los repite no voy a ponerte 1, t2, t3 así sino que al seleccionar dos y tirar él me repite cada dos claro ¿qué pasa? si estamos hablando de cómo asignamos las tareas aquí tengo un problema porque una persona se fue entonces Angiolet hizo la tarea ella solita ¿verdad? entonces pues aquí esta tarea no tiene que estar aquí lo voy a mover acá la tarea número 13 la hicieron Ivette y Sonia ¿ok? pero me la pude jugar de esa manera fácil ahora esto sigue sin tener relación si existe una relación en este momento es simplemente porque yo estoy viendo al mismo tiempo los dos archivos y sé que este t1 es igual que este t1 adelante Carlos este se creó el t14 ahí abajo ah sí 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 perdón porque como no no arrastré tienes toda la razón no arrastré dos sino que arrastré uno entonces él me incrementó pobrecito sí sí la gracia de ahí está en la jugada muy bien ok entonces en este momento la relación es algo que yo interpreté como ser humano porque veo los dos al mismo tiempo pero no hay un vínculo específicamente entre los dos si yo quiero establecer ese vínculo no puedo copiar y pegar tengo que hacer fórmulas relaciones ok yo puedo pulsar igual y pulsar en el otro archivo y como ven al hacer al hacer esto es lo que me está haciendo es una referencia al otro archivo lo que se llaman vínculos ¿verdad? entre archivos que generalmente es un disgusto porque cuando otra persona te manda un archivo con vínculos siempre te sale la estupidez esa verdad que este archivo tiene vínculos con otro documento desea usted actualizarlos y vos le digas que sí y le digas que no lamentablemente no va a pasar nada porque eso funcionó en la computadora donde se creó el archivo pero cuando él va a buscar las fuentes originales de los vínculos no las va a encontrar porque están como pueden ver aquí relacionadas a la estructura de directorios de la persona que lo creó home cadejo documentos docencia sistemas de evolución de salud todo esto lo tengo yo en mi computadora si yo les mando este documento a ustedes ustedes no tienen esto así entonces es por eso que cuando le sale ese mensaje por más que ustedes le digan que sí o que no no va a pasar absolutamente nada se van a mantener los datos que estaban no se van a actualizar porque los archivos que pueden haber cambiado no están en la misma ruta entonces no usen esto se los estoy explicando para que sepan pero esto es la cosa más terrible del mundo y lamentablemente es demasiado típico usarlo pero bueno la ventaja de hacer eso es que en este momento este T1 ya no es el texto T1 sino que está refiriéndose realmente a lo que está aquí o sea que si yo cambio esto y le pongo una A al final debería cambiar acá el único problema que tenemos con esta versión de libre office y con mi sistema operativo es que no lo estoy viendo automáticamente pero si puedo decirle en esta opción de enlaces archivos externos que por favor que actualice y ahí sí el dato cambió también cuando uno abre y cierra el archivo automáticamente actualiza los datos pero de nuevo tiene que permanecer el documento origen tareas estudiantes en la misma ruta si a mí se me ocurre moverlo de lado ya perdí la referencia y chao ya no sirve para nada ok entonces esto digamos que es una suerte ahí de relación que funciona en la pregunta que me hizo Angiolet en el foro me dijo bueno pero yo puedo hacer otro tipo de relación sin tener que hacer esto sí yo puedo tener en lugar de tener dos archivos separados puedo tener dos hojas ok tener aquí estudiantes y tener la hoja tareas eso ya cambia la cosa porque entonces no hay ningún problema yo puedo tener la hoja de tareas aquí y cuando yo cambio la cuestión vamos a hacerlo voy a copiar todo esto lo copio y lo pego perdón todita la tabla porfis copiar pegar quiero pegarlo sí ah bueno entonces aquí ya no voy a poner una relación a otro archivo solo le pongo igual le doy a la otra tarea de 1A ok y este lo voy a copiar aquí sí solamente que como lo estoy copiando y él sabe que es otra fila no me hace caso vamos a ver si yo la arrastro así si me hace caso ah aquí no funciona tan bien ¿verdad? cuando era texto normal si me hacía 2, 2, 2, 2, 2 en este caso me está incrementando mal bueno me va a tocar a mí modificarlo manualmente está bien es como para hacer un ejemplo nada más ok chévere entonces sí ahora sí tengo una relación puesta y si yo cambio las cosas acá le voy a quitar el A ahí se actualiza automáticamente pero porque estoy trabajando en el mismo documento no en documentos separados adelante Lucy y la pregunta sería que si usted lo mandara a otra persona no habría problema estando en la misma en el mismo libro si está en el mismo archivo no hay problema si está en diferentes archivos así como lo estaba haciendo antes sí hay problema pero si es un mismo archivo no hay ningún problema no hay problema gracias el problema en todo caso es y yo puedo mandar todo dentro del mismo archivo o sea desde el punto de vista del contexto yo tengo esa posibilidad a veces no a veces no porque resulta que el archivo que usted está usando como referencia tiene que estar separado o sea estas tareas tienen que estar en un archivo separado porque si no este documento pues uno va y lo cambia y ya entonces no tienes la misma fuente de datos para diferentes personas ya entonces por eso le digo que las hojas de cálculo tienen ese tipo de limitaciones ok pero bueno hasta cierto punto pueden servir para algo vamos a dejar las cosas como estaban vamos a dejar estos dos archivitos voy a quitar las referencias esta hoja no me sirve la voy a eliminar y vamos a irnos a la base de datos ok o miren al eliminar la hoja se volvió loco claro es que le quité la fuente de datos vamos a hacer lo que habíamos hecho el cambio luego aquí donde estábamos con Angelet la vamos a mover cambiate vamos a poner aquí sí y ya está ok tenemos los dos archivos los voy a guardar vean bien esto siempre me va a avisar cuando yo guardo si lo quiero usar en formato CSV o no y también quiero enseñarles una cosa cuando uno le da a guardar como aquí depende mucho de la herramienta que yo estoy usando pero puedo cambiar también el tipo de exportación ok voy a hacerle un guard bueno sí así puedo cambiar un poco si quiero separarlo por comas si quiero separarlo por punticomas y demás quiero ver una cosa bueno no importa así lo dejamos para no complicarlo mucho pueden ver una cosilla cuando yo lo guardé como estoy cayéndole encima a los archivos aquí me aparece que ya cambió y lo carga ok miren como se ve el archivo que yo guardé como CSV él le puso automáticamente para separar la columna le puso la comita ok muy bien ahora nos vamos a ir a la base de datos y vamos a crear estas tablas en la base de datos voy a hacerle la base de datos los archivos solo los voy a tener aquí abiertos como con el carwrite para guiarme ok vean como quedaron los estudiantes ah que pasó aquí mira no le puse encabezamiento tarea le voy a poner guardarlo muy bien vámonos a la base de datos voy a hacer lo mismo que tendrían que hacer ustedes yo llego aquí al Moodle y aquí está el vínculo acceso ok ustedes cada uno de ustedes tiene que utilizar el suyo tienen que poner su nombre de usuario y su contraseña ok voy a dar acceso y en este momento ven el login en el usuario pues van a poner su nombre y en contraseña la que le corresponde yo voy a entrar con este usuario que se llama root es el usuario administrador como pueden ver la base de datos tiene muchas bases de datos ustedes solamente van a ver una sola que tiene su mismo nombre ok pero yo aquí puedo ver todas las de ustedes porque soy el administrador de la base de datos voy a entrar en esta que se llama clase ustedes van a tener que hacer lo mismo tienen que hacerle clic en la base de datos que tiene su nombre y lo primero que me dice el sistema es no hay tablas como les dije las bases de datos relacionales necesitan tablas es su objeto de trabajo ok entonces vamos a crear una tabla vamos a crear una tabla que se llama estudiantes como ya he hecho algunas pruebas ya él me reconoce lo que quiero y le tengo que decir cuántas columnas necesito ¿cómo era el archivo de estudiantes? ah pues tengo tres columnas una para el ID otra para el nombre y otra para las tareas tres columnas por favor listo como pueden ver aquí hay una cantidad es perpéntica de características con las cuales yo puedo adornar la base de datos pero básicamente para definir una columna yo lo que necesito es el nombre que sería el encabezamiento ID nombre y tarea ok cada uno de ustedes va a tener que hacer según lo que les asigné una tabla de personas igual que la que estoy haciendo yo ahorita y cada uno tiene un dato diferente ok si alguien tiene alguna duda al respecto pues solo me escribe y con mucho gusto le ayudo verdad ok incluso hasta podemos hacer una clase así adicional por si alguien se lía mucho adelante Tania hola solo puede repetir cómo se metió que uno pone la contraseña de ahí lo demás por favor le pulsé aquí en el enlace que pone acceso se abrió otra pestañita en el que salió esta pantallita verdad de la base de datos ok le voy a enseñar le voy a dar de nuevo si hasta ahí si ya estoy ajá y aquí yo lo que le hice fue salir voy a salir esto es lo que se vio y aquí le puse mi nombre y mi contraseña yo ya tengo root porque es el usuario que utilizo yo para administrar la base de datos pero usted le va a poner su nombre el que le pone el que viene aquí ok ese sería el usuario y esta sería la contraseña ya voy a continuar y voy a seguir muy bien ahora como les dije las bases de datos son estrictas necesitan saber qué tipo de datos se está almacenando en cada columna si yo reviso mi archivito de estudiantes adelante Marisela la duda es en cuanto a esa base de datos que se va a hacer a la tabla es relacionado con el tema que nos ha indicado ahí es como una base una base de datos una tabla libre que nosotros podemos digamos en mi caso que me han colocado de tema cafetería tengo que hacer una tabla en base a una cafetería a varias como el nombre si no quiere complicarse la vida se las inventa verdad pero en este caso sería como hacer esta tabla de tareas y usted le va a poner ID le va a poner C1 de cafetería 1 el nombre de la cafetería y el otro dato más que le pido ya bien sencillo sin complicaciones ok pero algo parecido a esto de estudiantes solo que cada quien con sus datos diferentes ¿está claro? sí está claro gracias muy bien entonces si estábamos haciendo la tabla de estudiantes ok y necesitamos ver ah bueno ¿qué tipo de datos tiene el identificador de los estudiantes? uy más consultas más consultas adelante por ahí tenemos dos manos levantadas Silvia buenos días a mí me niega el acceso a la página igual estoy viendo el comentario de Oscar entonces siempre me sale error le sale error ajá no me funciona sí que no permítame ya le digo si quiere comparte la pantalla el servidor dice que no autorizo el acceso ya ahorita hay que digitar manual la contraseña si se pone copiada no deja entrar puede ser puede ser que se esté llevando algún carácter raro depende eso a veces algún navegador hace esas cosas ¿sabes lo que puede hacer para no tener que digitarla así toda que es como es un poco complicada ¿verdad? copie la contraseña y la pega en cualquier lado de una ventana o en un editor de texto o lo que sea luego vuelve a copiarlo para que no venga ningún carácter raro y lo pega pero tiene que pasar primero por alguna cajita de texto así como por ejemplo esto mire o sea llego yo aquí selecciono acá le doy copiar y en vez de pegarlo directamente en la cajita de la entrada lo que hago es abro otra pestaña nueva y en esta barra de dirección aquí no permite nada entonces solo le digo pegar eso ya me limpió cualquier carácter extraño que se esté yendo por ahí y de aquí lo corto o lo copio y lo vuelvo a pegar y ya se va limpio ¿ok? para no tenerla que escribir de nuevo si aún así le da problemas me avisa me manda un mensajito yo reviso porque a lo mejor yo fui el culpable y pegué la contraseña que no era ¿verdad? así que no en ese sentido no tenga pena me escribe solo voy a seguir con la clase porque si no no terminamos ok entonces gracias con gusto necesitamos definir qué tipo de datos entonces la primera columna yo sé que son números entonces voy a escoger un tipo entero ¿ok? y yo sé que las siguientes columnas estas son puras letras podría venir números pero los números también son letras ¿verdad? al final de cuentas para las letras voy a escoger el tipo de datos bar char ¿ok? en este caso cuando son cadenas de letras o de números yo puedo escoger una longitud y no puede pasarse de ahí por ejemplo 80 yo sé que los nombres no van a pasar de 80 letras 80 caracteres ¿verdad? las tareas ¿qué ondas? ah bueno las tareas tienen letras y números también voy a escoger un bar char porque si no no me va a dejar importar ¿qué tamaño va a tener? 5 yo sé que son menos pero no importa si sobran ¿ok? solo les voy a explicar otras dos cosas más esta columna que pone nulos es una restricción bien común si yo le activo nulo voy a decirle que puede permitir valores vacíos pero lo normal cuando uno crea una base de datos es que intenten no tener valores vacíos sino que siempre vengan datos y que si a alguien se le olvidó digitar algo proteste y no me los deje meter entonces yo los voy a dejar desmarcados para que siempre me pida obligatoriamente datos tanto para los identificadores para los nombres y para la tarea que tiene asignada y lo otro que yo voy a necesitar hacer es aquí en índice normalmente las tablas en las bases de datos relacionales necesitan tener un identificador que permita distinguir los valores de las filas lo que se llama clave primaria ¿ok? en este caso yo sé que el identificador va a ser ese valor que no se va a repetir ¿ok? por ejemplo los DUIs de las personas entonces yo voy a definir que el identificador es la clave primaria ¿ok? ah lo que pasa ¿sabe por qué? porque como me salí y volví a entrar se puso un poquito tonto ¿cómo se llama llamar? estudiantes lo voy a hacer rapidito ok tenemos el ID tenemos el nombre tenemos la tarea este es un entero este es un bar chart este es otro bar chart adelante arriba arriba abran el micrófono sin problema buenos días ingeniero solo tengo una pregunta con respecto a la tarea porque veo que hay dos tablas en la plataforma si por ejemplo sale dos veces mi nombre veo que en la tabla de abajo hay algunos compañeros en la tabla de arriba estamos todos por ejemplo en mi caso está en la tabla de arriba las vacunas y en la tabla de abajo si no me equivoco creo que era equipo de fútbol entonces tengo que correlacionar esas dos tablas no la tabla que tienes que relacionar es la de personas que es la común a todo el mundo todo el mundo tiene que hacer una tabla de personas inventada pueden ser ustedes mismos los amigos lo que sea ok exactamente igual que yo estoy haciendo la tabla de personas la misma 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 ok y va a tener un dato relacionado y la segunda tabla que tienes que hacer en tu caso pues es vacuna nada más entonces la relación va a ser entre persona y vacuna perfecto si cada quien tiene que hacer la suya por ejemplo tiene que hacer personas con hospital Hans tiene que hacer personas con teléfonos ya si es que le hago la pregunta ingeniero porque abajo hay otra tabla con nombres y con más abajo cada uno tiene la suya diferente ah si sigue bajando en el apartado de tarea ah si hay otra tabla perdón esta tabla es diferente si no no la actualice en realidad la que vale es esta ya la actualice si pero es esta la primera ok perfecto gracias hay disculpes porque realmente se me olvidó había generado la tabla pero cuando cuando todavía no estaba todo el mundo inscrito en la materia ahí disculpa pero yo ya la voy a actualizar para que no haya dudas bueno estábamos aquí definiendo el índice quien va a ser el índice primario id ok continuar y la guardo y ya está ya tengo mi primera tabla ahora esta tabla está vacía si yo pulso el botón examinar estaba viendo la estructura de la tabla que tiene tres campos verdad tres columnas una con una llavecita que significa que es la clave primaria el nombre de la tarea pero que tiene dentro nada que es lo que yo quiero hacer pues importar los datos ok de esa tarea que yo tenía entonces voy a darle a importar voy a seleccionar el archivo donde estamos documentos docencias en salud el semestre 2 la semana 8 que es lo que quiero importar los estudiantes ok se acuerdan eso de los unicode aquí está yo puedo cambiar eso también y muy importante aquí dice que yo puedo brincarme algunas filas en este momento quiero enseñárselo los estudiantes tienen un encabezado la primera fila de este archivo no cumple con las condiciones que yo establecí en la tabla porque este id no es numérico así que vamos a ver cómo protesta ok ya le voy ya le estoy diciendo que el formato es csv pero yo puedo cambiar el separador yo puedo hacer cosas aquí ok le voy a dar a continuar y que grite ¿qué me dijo? valor incorrecto id porque esa fila 1 no cumple con las condiciones claro yo le dije que era un entero ¿qué puedo hacer? no pasa nada simplemente le puedo decir mira brincate una fila ¿vale? empieza en la fila 1 la 0 es la primera intentémoslo de nuevo tarda un minutillo y listo me acaba de importar todos los estudiantes ok aquí están todos voy a hacer exactamente lo mismo con la otra tabla en mi caso la de tareas ustedes tendrán que hacer la suya ¿verdad? muy bien ¿cómo creo una tabla nueva? aquí en la base de datos se ve un accesito ok que pone nueva le voy a dar nueva él por defecto me pone cuatro cuatro filas pero no importa si yo dejo alguna vacía ¿cómo es mi archivo de tareas? ah pues solo tengo dos columnas igual tengo un id que es de tipo ¿qué? entero no en este caso el id es una letra y un número así que igual que hice cuando hice los estudiantes un bar chart de cinco caracteres como que sobre ¿ok? ¿va a tener valores nulos? no ¿va a ser índice primario? sí ¿y qué otra cosa? la descripción ¿de qué tipo es? bar chart aquí le voy a poner más porque puede ser una descripción muy larga ¿y listo? ¿cómo se va a llamar la tabla? chispas claro tareas guardar tengo que ponerle el nombre ¿ok? y voy a hacer lo mismo que antes voy a importarle los datos sin ir más lejos tareas de estudiantes me voy a brincar la primera fila acuérdense ¿ok? esta fila no me interesa en este caso sí se la tragaría porque le puse que los tipos de datos eran bar chart entonces id sí cabría adentro pero tendría un dato que no estaría bien ¿ok? le voy a dar continuar y ya tengo los datos adentro ¿ok? por ahora todo chivo tenemos la tabla de tareas y la tabla de estudiantes ¿pero qué sucede aquí? por ahora no hay una relación establecida este dato de acá esta columna es un texto normal y corriente y esta tareas igual tiene datos acá en el identificador pero no está no hemos establecido esa relación ¿ok? eso es lo que en donde vamos a terminar entonces vamos a los estudiantes me voy a ir a donde pone estructura ¿ok? hasta ahora yo lo que estaba viendo era simplemente las columnas que había en la tabla pero aquí hay otro botoncito muy chivo que se llama vista de relaciones este es lo poderoso de las bases de datos relacionales ¿ok? le voy a dar vista de relaciones y voy a crear ese vínculo entre las tablas esa relación le puedo poner el nombre que yo quiera ¿ok? estudiantes con tareas y hay cosas que tengo que considerar cuando yo relaciono datos ¿qué va a pasar si yo borro una tarea que ya estaba asignada a un estudiante? ¿qué tengo que hacer? porque los datos ya quedan vinculados entre sí voy a eliminar al estudiante normalmente eso no debería permitirlo si yo quiero eliminar una tarea que ya está siendo asignada que ya ha sido asignada y ahí lo que necesito hacer es impedir que me la borren si tú quieres borrar esa tarea tendrías que ponerle otra al estudiante ¿ok? eso es lo que significa on delete restrict si alguien borra un dato que está ya relacionado impídelo porque no puede quedarse la base de datos incoherente eso se llama integridad referencial ¿ok? lo mismo pasa cuando yo quiero cambiar un dato ¿lo voy a impedir? bueno en este caso no a mí me interesa que eso que sí que se actualice en la otra tabla de manera relacionada eso se logra con cascade ¿vale? si yo quiero que se actualice lo que voy a hacer es que la actualización sea encascada y ahora le digo ¿qué columna estoy relacionando con la otra tabla? bueno la columna que yo quiero relacionar con la tabla de tareas es la columna que se llama tarea ¿en qué base de datos está? bueno a mí me salen todas a ustedes solo les va a salir una pero la base de datos donde está la tabla se llama clase ¿ok? aquí a ustedes les va a salir su nombre ¿y qué tabla es? la tabla de tareas él automáticamente me muestra aquellas columnas que son identificadores que son claves primarias ¿ok? como yo ya se la definí automáticamente me aparece acá y la doy guardar en este momento ya se estableció el vínculo ¿y qué pasa? si yo muestro los estudiantes vean esto ya no sale un texto normal sino que aparecen enlaces ¿ok? si yo le pulso el enlace de T1 automáticamente me va a mostrar el dato que está relacionado telemedicina pero lo más interesante de esto es que si yo cambio el dato y le pongo una A le doy Enter ha cambiado el identificador de la tarea telemedicina ¿qué pasó con los estudiantes? que automáticamente por estar relacionado el identificador cambió porque yo le puse que la actualización fuera encascada ¿qué sucede si yo me voy a la tarea y quiero eliminar una tarea cualquiera? voy a borrar esta misma voy a borrar la fila porque me da la real gana este es también el efecto de la restricción que le puse como le dije que el borrado no pudiera ser encascada sino que fuera restrictivo me está diciendo que no me lo permite este es un ejemplo de cómo las bases de datos defienden los datos la integridad de los datos la calidad de los datos al final de cuentas ¿ok? esto es lo que ustedes tienen que hacer ¿de acuerdo? en la tarea crear dos tablas y establecer la relación entre ellas como no lo han hecho nunca es posible que se queden perdidísimos obviamente que la grabación de la clase va a quedar ahí ¿verdad? pero no duden en escribirme para que yo les oriente si hay de verdad muchísima confusión con muchísimo gusto podemos hacer una clase así como extra ¿verdad? para hacerlo entre todos y todas y que ustedes completen la tarea porque mi pretensión es que practiquen no ponerles ahí un gran obstáculo ¿de acuerdo? también obviamente el tiempo de la clase es muy limitado y me habría gustado enseñarles muchas más cosas si les interesa si les interesa en el Moodle les he puesto unos archivos con un montón de personas y una clasificación del CIE10 completa aquí está el CIE10 enterito pueden subirlos y crear la misma relación que acabamos de hacer ahora porque cada una de estas personas tiene el código de CIE10 de la enfermedad que padeció y aquí les he puesto unas consultas para poder jugar con esos datos ¿ok? solo les voy a enseñar una consulta muy sencilla para que vean cómo se hace y aquí terminamos la clase por ejemplo nos vamos a ir a los estudiantes como pueden ver aquí en la parte de arriba me aparece una sentencia él está mostrando todos los datos de los estudiantes está seleccionando todo este asterisco significa seleccioname todas las columnas de la tabla que se llama estudiantes ¿ok? voy a hacerles una consulta muy sencilla voy a querer todos los estudiantes pero cuyo identificador sea mayor a 5 entonces le voy a decir editar aquí en línea y esto se escribe así where id y sea mayor que 5 continuar tachán y él me hizo un filtrado ¿ok? eso sirve para seleccionar por las características de los datos también puedo decirle no, no, no no quiero todo solo quiero el nombre y ahora solo me salen los nombres también puedo agregarle otras cosas más interesantes y esto es ya lo último que hago porque ya me pasé mucho y quiero que el valor el identificador sea mayor de 5 y que el nombre sea o contenga y aquí voy a utilizar comodines que se escriben como porcentajes contenga López lo que sea por delante lo que sea por detrás pero que en medio tenga López ah pues mira tenemos 3 personas cuyo identificador es mayor a 5 y tienen como apellido López ¿ok? entonces en esos ejemplos que yo les puse pueden ver cosas súper más sofisticadas más más bonitas para poder trabajar con una base de datos relacional ¿ok? pero así es como se hacen consultas queries los llaman también ¿de acuerdo? bueno aquí terminaríamos ¿alguna duda? ¿alguna consulta? adicional y yo voy a quedar bien pendiente del chat esta semana porque seguramente van a tener varias inquietudes ¿verdad? como les digo si son muchas muchas con mucho gusto la semana que viene hacemos una clase extra para terminar la tarea y para que puedan practicar con toda calma ¿dudas? ¿consultas? me dieron una pregunta adelante si en un caso como aparece una para generar una tabla mi nombre y la otra en mi caso de restaurantes correcto la que es a mi nombre esa la elaboro como yo quiera con los nombres que yo quiera si la tabla de personas y la tabla de restaurantes siempre van a ser muy sencillas ¿ok? parecidísimas a estas en el caso de las personas van a ser como la de estudiantes que simplemente va a tener un identificador un nombre y una columna que va a ser el identificador de la otra tabla por ejemplo puede ponerle restaurante ¿ok? y la tabla de restaurante que va a ser como la de tareas que va a tener un identificador ID típico y el nombre del restaurante y otro dato más solo por jugar ¿verdad? ok gracias un gusto alguien más había levantado por ahí la mano Lucy tenemos que hacer primero los textos ¿cómo que dijo? planos el archivo de texto plano tenemos que crear primero eso para luego poder exportarlos acá exactamente ustedes van a hacerlo con un editor de texto normal o con una hoja de cálculo lo van a guardar con extensión csv para que no meta cosas raras sino que sea simplemente el puro dato csv y luego van a importar los datos en la base de datos y para poder subirlo a la manita de la tarea tenemos que descargar esto ah para poder subirlo en la tarea esto de aquí ajá vaya aquí ustedes lo único que van a subir son los archivos la hoja de cálculo de la tarea de la semana pasada y los archivos de texto ok yo voy a entrar a la base de datos de ustedes y voy a ver si han creado las dos tablas y si tienen la relación entre las tablas pero aquí en la tarea lo único que se van a que van a subir es la hoja de cálculo y los dos archivos de texto nada más y los archivos de texto son esos archivos planos que hicimos estos archivos csv esos son los archivos de texto serían serían tres en la tarea anterior y los dos cuadros de texto eso es eso es eso es lo que se sube aquí y luego yo como les digo voy a entrar la tarea a la base de datos y voy a ver que estén las tablitas creadas gracias con mucho gusto alguna duda adicional no todo bien bueno inténtenlo inténtenlo pero como les digo si se complican mucho la vida no se preocupen que hacemos una extra ok porque la pretensión es que todos practiquen eso sí yo no les voy a hacer la tarea pero sí les puedo asistir a hacerla ok no hay ningún problema en ese sentido ok pues hasta ahí quedamos cualquier cosa estoy pendiente gracias feliz fin de semana igualmente con mucho gusto feliz fin de semana feliz fin de semana gracias gracias bueno gracias gracias Gracias.